Aún no hay señales para que la fianza impuesta de casi 3 millones de pesos al encargado del orden de la Nueva Jerusalén, Jesús Cárdenas, sea liquidada, por lo que continuará en prisión preventiva, enfrentando un proceso penal acusado de destruir las escuelas de la ermita, señaló la secretaria de Acuerdos del Poder Judicial de Michoacán, María Soledad López. No, aún sigue detenido a esta persona, sigue en prisión preventiva hasta que no otorgue la fianza estimada. El proceso penal del encargado del orden se encuentra en la etapa de apelación, en la cual solamente puede aportar pruebas a favor la defensa del imputado. En este procedimiento de apelación solamente la defensa puede aportar pruebas. Las pruebas que puede aportar son las que haya ofrecido en el plazo constitucional, que recordemos que se duplicó, dentro de ese plazo las que haya ofertado y que por alguna razón no se hayan admitido. La etapa de pruebas o de apelación tendrá un tiempo límite de 70 días hábiles, siempre y cuando se sigan aportando pruebas. El Ministerio Público ya no puede ofrecer pruebas porque él ya integró la averiguación, entonces lo que estudia el juez es la averiguación integrada por el Ministerio Público. Al término de esta etapa, el magistrado encargado de revisar las pruebas deberá emitir un resultado, en el cual se podría confirmar el auto de formal prisión que se emitió desde la primera instancia, o en su caso, revocarlo. Con información de Ramsés Segundo Informa, Guasar TV.